10 peleas, 3 de ellas estelares, en la segunda edición del Supreme Fight Night, Liga Profesional de Artes Marciales Mixtas. Había estado olvidado el tema de las artes marciales, principalmente las artes marciales mixtas. Ya tenía bastantes años que no se organizaban eventos de este tipo, al menos de tal grado profesional como el que se está haciendo ahorita. El evento que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre a las 19 horas contará con la participación de peleadores locales. Nosotros representamos al gimnasio Prato Chuxa. Es muy importante porque eso nos da a nosotros un crecimiento bastante enorme para que más gente se anime a entrenar. El recinto histórico Casa Mazariegos en San Cristóbal de las Casas será la sede. Se trata de una presentación de la MMA Profesional en Chiapas. El Supreme Fight Night es una liga, una promotora de artes marciales mixtas, de MMA, san cristobalenses, 100% chiapaneca. Pues yo voy a pelear en las 145 libras. Voy contra un peleador de Oaxaca, el Espectrito, es del gimnasio Coca Fuego. Y pues la verdad me siento no confiado, pero sí muy seguro de la preparación que he llevado. Bueno, dentro de nuestras peleas tenemos contemplados tres peleas amateres. Vamos a iniciar con tres peleas amateres que va a ser un enfrentamiento entre Chiapas contra Tabasco. Y después continuamos con la cartelera profesional. En la cartelera profesional traemos talento de todo el país, incluso de fuera, internacional. La pelea estelar va a ser entre Leonardo Blasco de Entram Gym. Este Entram Gym es un gimnasio de Tijuana, de los más fuertes. Ya han salido campeones de Brandon Moreno, es el máximo representante. Y contra Ricardo Woody Chávez, un peleador muy ya conocido aquí en Chiapas. Vino a nuestro primer evento, muy carismático, muy fuerte y con muchas ganas de pelear. Si quieres asistir, adquiere tus boletos en venta de boletos en línea por www.supremefightnight.com o adquiérelos en arrobapitcher.sancris. Pues que los invitamos este 30 de septiembre al evento de Supreme Fight Night en San Cristóbal de la Chiapas, en casa Diego Mazariegos. Va a estar nuestro compañero Gerardo Onciberos con su debut en amateur en la pelea de la 163 libras. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!